Oh, este tema se llama Abuela, con Nico Flow, Quinto y Gotila, en subsisten salas, Armando One en los controles, espero que lo disfruten. ¡Dum! Música para compartir, Nico Flow, el espacio de todos en YouTube, ahí nos pueden encontrar, está todo en nuestro material, dale dale que sonamos, sí, dale dale Quinto, con Sentinete, dale. Gabby producer Con el ritmo de este beat, esto suena diferente, ya se escucha en todas partes, gracias a la gente, ya se prendió el fuego, y el mate está girando, la música que explota, las chicas se están bailando, un estilo antiguo, se viene acercando, un par de letras muertas, las estamos resucitando. Escucha la melodía, te va a cambiar la vida, todos tus problemas lo estarán al otro día, mirando las estrellas y escuchando esta canción, me llena de alegría, explota mi corazón. Escucha la melodía, te va a cambiar la vida, todos tus problemas lo estarán al otro día, muy feliz estoy, voy pateando, el espacio de todos que viene arrasando, muy feliz estoy, voy pateando, es el Nico Flow con los pibes del espacio. Hola me presento, mi nombre es Nicolás, soy un pibe humilde queriendo progresar, la música en mi vida, esa alegría y paz, siempre soñé con ser un artista, que la gente escuche mi letras en una pista. Muchos prometieron ayudarme, pero lo que hicieron solo fue ilusionarme, y entonces desde ahí la remé yo solo. Soy mi propio fan y por los míos no abandono, si tenés un sueño no pares hasta alcanzarlo, solo tenete fe que vas a lograrlo, no importa lo que digan, la gente mala siempre positivo escalando a gran escala. Siempre positivo escalando a gran escala. Yau, este es el quinto, el espacio de todos. ¡Vuela! El espacio de todos. ¡Eso! El espacio de todos. ¡Eso! 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 ¡Eso!